Eva toma las riendas de su corazón. Me voy a divorciar ya. Y de su negocio. A partir de este momento vienen cambios. Y lo de la auditoría, va. Me estás sospechando de Armando. Porque si así es, entonces también sospechas de mí. Sin saber que lo que ha visto es solo la punta del iceberg. Tenemos razones muy sólidas para sospechar que se trata de un fraude. Me estás diciendo que nosotros inventamos los robos para estafar al seguro. Eva la trailera. Esta noche, 9pm 8 Centro, por Telemundo.